¡MÚSICA! ¡MÚSICA! No lo he podido localizar. Elia, ¿cómo está? Sí, lo tenemos, sí lo tenemos. Pero tiramos al aire, dáselo a Edwin. Edwin, dale, dale. Frente al Congreso Nacional hay unas actividades. Buenas tardes a todos ustedes. Ahí está, precisamente, ahí está. La primera es, precisamente, las expectativas que están frente al Congreso Nacional y dentro del Congreso Nacional. Frente al Congreso Nacional, la presencia de Leonel Fernández en una marcha que se iniciaría en los frentes del Mirador Sur, en la entrada del Mirador Sur, hasta entonces el Congreso Nacional. Hay tantas expectativas con relación a ese tema, puesto que había en el día de hoy un contingente de agentes policiales. Habían, no, Elia, ¡ay! Desde esta mañana. Amanecieron ahí. Amanecieron. Pero es que esto está desactualizado. Báez Aibar sigue siendo... El Congreso tiene hoy un mes y doce días ocupado. Pero me gustó una declaración del Ministro de Defensa. ¿Qué dice? El Ministro de Defensa dijo que eso pertenece a la Policía Nacional, Seguridad Ciudadana, y la Policía Nacional está haciendo su trabajo en lo que tiene que ver con esa seguridad. Que lo que tiene que ver con seguridad ciudadana es a la Policía Nacional. Sí, pero la Guardia está ahí. No, la Policía Nacional, la Policía Nacional... Me va a actuar de decir que vengo de allá. La Policía Nacional, el 911, el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, todos están allá. Pero no la Guardia, como usted dice, la Fuerza Armada. Y eso gracias a la inteligencia. Bájalo un poco, don Freddy, que eso le da un retorno ahí. En definitiva, una gran cantidad de personas se mueve frente al Congreso. Desde esta mañana había mucha tranquilidad. Los reporteros dieron, valga la redundancia, los reportes periodísticos cuando estaba lloviendo incluso en esa zona. Dijeron como apaciguando la incandescencia que había frente al Congreso Nacional. En fin, fuera del Congreso Nacional, ese es el panorama. Se espera a Leonel Fernández a firmar el libro en contra de la reforma constitucional y esa marcha, se espera, sea multitudinaria. Bueno, te cuento, Elías, que hace un momento pasé por la avenida del Mirador, allá donde termina, próximo a la avenida Jiménez Moya. Exacto. Que hay una rotondita ahí como en un alto. Ahí es que se divide precisamente la Winston Churchill y la Jiménez Moya. Ahí, miles de personas. Sí. Ojalá que él no mantenga la imagen ahí, porque comenzaron, eran tantos que lo despacharon. Vayan bajando. Sí. Porque ya no cabían en todo eso, alrededor hay un área verde, hay un parque, está la avenida. Pero había tanta gente que lo comenzaron a despachar que fueran bajando. Se espera que en cualquier momento el presidente Leonel Fernández aparezca para comenzar el desfile. De todas maneras, es una gran multitud la que hemos visto allí y no ha habido asomo de alteración del orden. Allá abajo, en los alrededores del Congreso Nacional, hay una vigilancia extrema, pero hay mucho orden. La Constitución no está en venta, es el principal letrero que vemos en esa multitud. También hay otros letreros, unos con paños, banderas negras, con letras blancas, y otros con cartelones azules, verdes, amarillos, que también hablan de estar en contra de la reforma constitucional, diciendo los artistas no vendemos la Constitución y otros sectores de la vida nacional. Yo le decía que es fuera y dentro del Congreso las expectativas. La expectativa de que llegue Leonel Fernández en esta tarde a los alrededores... Espérate, Lía, porque son dos cosas totalmente... Por eso le decía. Esa multitud que tú ves ahí, son los seguidores del expresidente Leonel Fernández, que van a desfilar en compañía de su líder, desde el mirador con Jiménez Moya, hasta las rotondas frente al Congreso Nacional. Esa actividad es de Leonel Fernández y su gente. Dentro uno tiene que dividirlo. Dentro es otra cosa y la imagen que nosotros tenemos es fuera. Sí, por eso... Para que la gente no interprete que es fuera y dentro. No, no, no. Afuera está Leonel y sus seguidores. Dentro tenemos que dividir que hay un convocado, una sección ordinaria del Senado de la República. Pero eso es otra cosa. No lo podemos olvidar. Lo primero es que usted tiene que escuchar. Pegue, pero escuche. Mire, yo decía y reitero que hay expectativas fuera del Congreso Nacional y dentro del Congreso Nacional. Fuera del Congreso Nacional, decía, las expectativas se circunscriben en la espera del expresidente Leonel Fernández, que bajará en marcha hacia los... alrededor del Congreso Nacional, donde fueron colocados bocinas, equipos de sonido, frente al Congreso Nacional. Están bajando el día ya. Ya se empezaron a bajar. Donde se espera... Sí, sí, ahí está en pantalla. Comenzaron a... Ahí está en pantalla. Comenzaron a bajar, ya veo a Bauta Roja con un okey-tokey, que dio la señal, Bauta y Vinicito, son los que marcan el paso de la multitud. Así es. Pero ahí hay mucha gente, Elías. Ahí está Leonel Fernández, ahí está también Henry Merán, lo veo ahí. Veo ahí también a... Franklin Almeida. ...la seguridad del presidente. El diputado Maldonado, Rubén Maldonado. Rubén Maldonado. Eso es lo que uno logra distinguir, tú ves. Sí, sí, sí. Hay una gran multitud que ya comenzó a bajar. El ingeniero Freddy Pérez. Sí, sí. Ahí vi a Luis Torral, El Chato. Sí, lo que uno puede, lo que uno alcanza a ver. Porque tengo una imagen aquí de la multitud y otra más o menos, donde se ve más o menos en grande, que es la que estoy tratando de descifrar en... En esas imágenes que estamos viendo ahí, ¿verdad? Sí. Ahí está, del primer plano se ve a Bautita Roja. Ese que está con la chaqueta, es Henry Merán, que es más alto, ¿verdad? Y está al lado del presidente Leónel Fernández. Es una especie como de yipeta, ¿verdad? En el Zoom Room que están colocados los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, miembros del Comité Político y miembros del Comité Central, y legisladores que están precisamente con el presidente Leónel Fernández, que está haciendo los saludos del lugar a la multitud. Bueno, hay seguridad, don Freddy, encima de las instituciones. Mira ahí donde esa cámara alcanzó precisamente a un miembro de seguridad en una de las instituciones públicas que está alrededor, en el centro de los héroes, precisamente. Oye, qué buena toma hizo ese camarógrafo ahí. Pues ahí está, ahí está el presidente Leónel Fernández, bajando ya junto con toda esta multitud hacia los alrededores del Congreso Nacional para darle inmediatamente firmar el libro en contra, que se firma y se busca un millón de firmas en contra de la reforma constitucional. Los camarógrafos vienen detrás, precisamente cubriendo, junto en el mismo, aparentemente en el mismo vehículo o un vehículo detrás, a las incidencias del presidente Leónel Fernández. Entonces, tiene que bajar eso porque se hace un feedback. Ahí está, precisamente, la manifestación de Leónel Fernández. Pero, Edwin, ¿hay forma de ponerle un sonido de ambiente? Porque hay una trompeta, pero hay música también. No, dice que no. ¿Por qué? Ok, ok. Bueno, pues, ahí está, vamos a esperar que llegue, vamos a estar dándole seguimiento, vamos a dar seguimiento, ya tenemos sonido, ya tenemos sonido, vamos, vamos, vamos a darle. Vamos a escuchar, Freddy, el sonido. ¡Vamos! Vamos a escuchar, Freddy, el sonido. y nos vemos él. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Si ustedes pueden ver, ahí viene, ahí viene el presidente. Por favor, por favor, vamos a abrir esta parte. Vamos a permitir que él pueda avanzar, siga y llegue hasta aquí, hasta esta tarima. Este es el pueblo dominicano. Aquí está la República Dominicana en el día de hoy. Imagínense ustedes, un miércoles a esta hora de la tarde. Dios ha estado con nosotros aquí en el día de hoy. Primero permitió una llovizna y después permitió las nubes que pudieron opacar el sol. Aquí el sol, que genera un calor de 38 grados aquí. Y Dios ha permitido que las nubes puedan opacar el sol. Y aquí estamos. ¡Gracias! 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 Se la dejé ahí mismo, la camioneta. ¡Profe! ¡Profe! ¡Un cuidado para vosotros! 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 del vehículo que lo ha trasladado hasta este lugar, los miembros de la prensa, los fotógrafos y los camarógrafos, sería mejor que se queden en ese lugar porque acomodarse aquí va a ser un poco difícil, solo permitamos entonces que venga el presidente, Leonardo Fernández, y aquí está, aquí está el presidente, el presidente Leonardo Fernández a encabezar este encuentro del pueblo de la República Dominicana que ha venido aquí a este centro de los héroes de Constanza Maibón y Estero Hondo a mostrarle al mundo de que somos capaces nosotros cuando exigimos que se respete nuestra constitución y se respete la institucionalidad del país. Música. Para toda la nación, por eso tengo razón, que alguien que nos representa y sin autorización Lleve a una feria de venta, lleve a una feria... Música. Música. Buenas tardes. Buenas tardes señoras y señores. Pocas veces en la historia de la República Dominicana un tema había despertado tanto entusiasmo y tanto interés y tanta identificación en el pueblo dominicano como el que ha levantado el presidente Leónel Fernández por el respeto a la constitución de la República Dominicana. Ustedes están demostrando aquí en el día de hoy que un pueblo unido, una sola dirección merece que se respete. Gracias al trabajo que han desarrollado los miembros de la coalición por la defensa de la democracia y la constitución que miles de personas han venido aquí a este lugar a hacer un libro que dice que se respete la constitución de la República Dominicana. Johnny Ventura, una gloria del arte nacional que es miembro de la coalición, nos va a interpretar la canción de defensa de la constitución de la República. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al caballo Johnny Ventura. ¡Sí! 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 Se escucharon ustedes al caballo Johnny Ventura, una expresión del arte en la República Dominicana! ¡Sí! 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 se respete la Constitución de la República. Escuchemos las palabras en la voz del ex-presidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández. Compañeros, compañeros miembros del Comité Político, compañeros miembros del Comité Central, señores y todos, compañeras, compañeros, amigos, todos. No sé lo difícil que resulta anotar este turno cuando empieza a llover, pero les diré que hemos venido aquí en el día de hoy a estampar nuestra firma en el libro de defensa a la Constitución. El libro se ha sido firmado por decenas de miles de ciudadanos en las últimas semanas. Y la presencia masiva, entusiasta de ustedes aquí hoy es la máxima confirmación, la máxima confirmación de la determinación del pueblo dominicano en que se respete la Constitución de la República Dominicana. Hay quienes han dicho, hay quienes han dicho que esta lucha por la defensa de la Constitución no es genuina, no es auténtica, sino que responde a discrepancias internas en el Partido de la Liberación Dominicana. Nada más incierto. La lucha por la defensa de la Constitución va más allá de cualquier organización política. es un tema de la sociedad dominicana y por esa razón organizaciones religiosas, organizaciones cívicas de la sociedad civil, partidos políticos, en fin, la sociedad en general ha hecho suya la defensa de la Constitución en la República Dominicana. No es cierto tampoco no es cierto tampoco que esta batalla porque se respete la Constitución obedece a una lucha de poder dentro de las filas del Partido de la Liberación Dominicana. De que se trata de rivalidades entre liderazgos o que se procura por encima de todo una candidatura a la presidencia de la República. No. Aquí estamos luchando por valores y principios que definen la democracia en la República Dominicana. Valores y principios que tienen que ver que tienen que ver con los límites al ejercicio del poder político. Recordemos que la Constitución desnacieron en la época de predominio de las monarquías absolutas. Cuando había reyes que decían que su poder emanaba de Dios que era un poder divino pero resulta que esos reyes a veces cometían abusos. esos reyes también incurrían en errores y había que buscar la manera de limitar el poder de los monarcas absolutos y así nacen las constituciones para limitar el poder de los monarcas. Y como contrapeso a ese poder surgen los parlamentos surgen los congresos y ya en democracia ya en democracia sabemos cómo se produjo el primer estado moderno en la historia de la humanidad. Yo lamento señores que esté hablando y que esta agua esté cayendo sobre ustedes. Lamento mucho que estoy viviendo esto. Esto es agua bendita para los constitucionalistas a los constitucionalistas en el caso en el caso nuestro en el caso de nuestro país sabemos que después después de la caída de la dictadura de Rafael Trujillo el gobierno democrático del profesor Juan Bosch proclamó la constitución más avanzada de su época la constitución de 1963 pero esta constitución fue abolida por la jornada militar del 25 de septiembre de 1963 pero el pueblo dominicano se lanzó a la calle en el año de 1965 pidiendo el retorno a la constitución de 1963 y dejó de nuevo a los presidentes de la república dominicana nosotros los de hoy somos los herederos de aquella lucha del pueblo dominicano encabezada por Francisco Alberto tamaño de Dios y por todos los héroes de la revolución de Abel en el año en el año 2010 en el año 2010 nosotros promovimos una nueva constitución integral en la república dominicana y en base a esa constitución se hizo por vez primera en la historia de nuestro país una consulta popular todas las organizaciones cívicas académicas religiosas en todo el territorio de la república fueron consultadas se creó una comisión de juristas y como resultado de esa consulta popular se promulgó la constitución del año 2010 que estableció por vez primera el estado social y democrático de derecho en la república dominicana entendíamos nosotros que esa constitución discutida ampliamente por todos los sectores de la república dominicana sería la constitución del siglo 21 la constitución que consolidaría el estado de derecho la democracia en la república dominicana sin embargo en el año 2015 se planteó una reforma a esa constitución del 2010 con el único y exclusivo propósito de facilitar un segundo periodo presidencial consecutivo nosotros siempre fuimos de la idea de que un periodo presidencial de cuatro años podría resultar poco y que por consiguiente entendía que dos periodos presidenciales consecutivos nunca más era la fórmula ideal de hecho en la consulta popular del 2010 en las 77 preguntas que se le formuló a la ciudadanía el 50% la mayoría de los consultados establecieron que preferían los periodos consecutivos eso estaba en la consulta popular sin embargo como teníamos que pactar esa constitución con el partido revolucionario dominicano el presidente de ese partido nos dijo que en el PRD había una tradición y había una doctrina de no reelección y que por tanto él como presidente del PRD no estaba de acuerdo con que fueran dos periodos consecutivos sino que volviéramos a la fórmula del 94 un periodo sí el otro se brinca y poder volver de manera que lo que han sostenido lo que han sostenido de la constitución del 2010 yo la promoví con el propósito de habilitarme para el futuro desconocen la realidad fue el pueblo dominicano consultado ahí que decidió que fueran dos periodos pero finalmente quedó uno sí y uno no debido a la decisión del partido revolucionario dominicano y ahí está mi queja con respecto al 2015 y respecto a la actualidad una constitución es un pacto social una constitución es un acuerdo generalizado de todos los sectores que integran una sociedad no es el monopolio exclusivo de un congreso o de un parlamento la constitución de la república tiene que ser respecto al sentimiento nacional yo yo lamento mucho yo lamento sobremanera lamento profundamente que hoy estemos aquí frente al congreso nacional pidiendo respeto a la constitución cuando sé que la mayoría de los legisladores el presidente del senado el presidente de la cámara de diputados son compañeros nuestros en el comité político del partido de la liberación dominicana me conmueve profundamente estar aquí reclamando respeto a la constitución y no lamento no lamento porque yo tengo 46 años en las filas del partido de la liberación dominicana no soy miembro fundador de ese partido y venía y venía desde antes venía desde antes desde que nos organizamos en el comité de base de la zona B del partido revolucionario dominicano en el año 1971 ahí en Villa Consuelo era miembro del FUS en la universidad y de la Jovecus Revolucionaria Dominicana pero cuando el profesor Juan Bosch decidió formar el partido de liberación dominicana ahí estuvimos con él desde el primer día hasta el día de hoy sin vacaciones luchando siempre por los valores y principios del partido de la liberación dominicana el PND es un partido al que amo profundamente el PND ha sido la universidad popular que me ha permitido a mí avanzar en términos de conocimientos y prácticas de la política siendo un profundo respeto por el presidente de la república y por todos los miembros del comité político del comité central y de todos los estamentos del partido de la liberación dominicana pero pero entré a la política entré a participar en la política no buscando cargos no buscando puestos nunca he tenido lucha con nadie por puestos en el 1986 fui el bajo votado en el partido de la liberación dominicana para ser diputado por el distrito nacional que imprimieron la sumita candidatura y fue el enemigo de contexto en el 1990 también era el más votado se me imprimió a ocupar la curul y tampoco protesté porque no llegué a la política para disputar cargos opuestos algunos llegué a la política porque no podía ser indiferente o insensible con lo que estaba ocurriendo en la república dominicana en una época de represión y en una época de perpetución y de falta de libertad ahora tampoco puede ser indiferente ahora tampoco puedo ser insensible debido a que se cree que se puede modificar una constitución cada cuatro años con el único propósito de facilitar la continuidad en el poder del presidente de la república no lamento pero no lo puedo apoyar y como se me dice y como se me dice y se me repite constantemente que respete la decisión de la mayoría que yo no solo represento a una minoría y que debo someterme a las decisiones de los organismos yo digo la mayoría está en el pueblo dominicano y el 80% del pueblo dominicano ha dicho que se respeta la constitución y por tanto yo les pido a los compañeros de mi partido que escuchen al pueblo dominicano pongan sus oídos en el corazón del pueblo y que sepan que el soberano el pueblo dominicano está pidiendo que se respeta la constitución en defensa de la constitución no hay parte atrás en defensa de la democracia no hay parte atrás en defensa de la prosperidad no hay parte atrás en defensa del futuro de los jóvenes en defensa del porvenir de la república dominicana viva la república dominicana viva la constitución viva la democracia muchas gracias bueno vámonos a la pausa vámonos a la pausa y venimos con más bueno hay muchas hay muy pocas cosas que decir con relación a no caos si hay que decir así a grosso modo que se a mi modo de ver porque puedo estar equivocado y hay distintos puntos de vista tú lo viste con los lentes o sin la ley con los lentes fue un discurso concertante o sea buscando respeto hacia oiganme bien siempre se refirió con respeto a los miembros del comité político del comité central del presidente del senado del presidente de la cámara de diputados de todos sus compañeros sin embargo dijo cuál era su posición con respecto a la reforma constitucional que dijo no era buscando cargos sino defendiendo los principios eso pero yo yo destaco más el día y perdón que te interrumpa pero es que tenemos yo destaco el apoyo que recibió Leonel y que sus seguidores respondieron a la convocatoria o sea la expectativa estaba en saber porque todo el mundo sabía cuál es el contenido del discurso cuál es su posición sino ver si Leonel convocaba más gente que lo que llevó Luis eso es verdad y también que tenía un factor en contra la lluvia la lluvia señora a la 12 cayó un torrencial en el campo luego a minoró pero en la tarde antes de comenzar la caminata volvió a llover torrencialmente y en medio del discurso fue en un paraguas con un paraguas arriba y se ve en las imágenes de la cámara que estaban mojados los lentes de muchas cámaras de todas maneras fue una buena actividad y un buen discurso porque fue reiterativo de su propósito y porque él se opone a que se reforme la constitución y reclama que se ha irrespetado el pacto de los 15 puntos aquel y le voy a decir superó mis expectativas porque yo pensaba que esa actividad iba a ser a las 5 de la tarde y empezó temprano a las 4 Freddy exactamente a la hora de empezar nuestro programa hasta mañana si Dios quiere ¡Gracias por ver el video!